Juan Andrés Pardo es a quien vamos a entrevistar en esta ocasión. Le conocemos de muchas circunstancias, desarrollando roles relativos al turismo y últimamente con la presentación de un libro. Lo que no sabíamos y hoy descubrimos es que le gusta la percusión, en particular el tambor peruano, Juan Andrés. Sí, bueno, un gusto estar hablando con ustedes. En realidad la percusión es un poco de atrevido nomás que lo hago para acompañar estos grandes valores quichonenses que cada tanto cuando se arman cantarolas te acompañan. Y bueno, con respecto al libro, sí, tiene que ver con turismo, en definitiva, que es el área en la cual me he desenvuelto acá en Paisandú. Este libro se llama 50 más 1 preguntas con respuestas sobre Paisandú y es un libro que apunta básicamente al público infantil, al público pre y adolescente. ¿Tendría un contenido pedagógico para ustedes? Tiene un contenido pedagógico. La idea es que a través de estas 50 más 1, 51 preguntas, ir respondiendo a cuestiones que tienen que ver con la historia, con el patrimonio cultural, natural de Paisandú. Y bueno, la idea es esa, ¿no? Es que sea un material de uso didáctico. De hecho, Mabel de Agostini ahí es quien hace el prólogo de este libro, donde la idea es, bueno, concientizar a las nuevas generaciones de todo el valor y la riqueza histórica, cultural, natural que hay a lo largo y ancho de todo el departamento, ¿no? Porque lo cierto es que estas 50 preguntas incluyen preguntas que tienen que ver, información que tiene que ver con la ciudad y con el departamento a nivel del interior. Cuando hablamos de Paisandú hay un aspecto histórico muy importante, pero siempre estamos haciendo referencia al despegue de Paisandú en relación al turismo. ¿Qué le está faltando a Paisandú para tener ese despegue? Bueno, yo creo que el diagnóstico, digamos, que tengo respecto a la posibilidad de desarrollar el turismo en Paisandú es que en Paisandú todavía hay amplios sectores de la sociedad sanducera que quedaron muy arraigadas a aquello del pasado industrial glorioso, ¿no? Entonces, a veces cuando uno plantea, bueno, qué posibilidad de desarrollo hay para Paisandú, a qué sectores apuntar, muchas veces surge como esa nostalgia, ¿no? De, bueno, de esto de la idiosincrasia industrial que todavía se mantiene firme, ¿no? Como que ha costado y cuesta mucho salir a hacer un clic y, bueno, y cambiar esto, ¿no? De que Paisandú, como que este modelo industrial ya cayó y tratar de apuntar y visualizar dentro de otras, este, de otros motores de desarrollo para Paisandú, al turismo como un eje al menos complementario, ¿no? Entonces, bueno, la idea, así como fue mi trabajo durante la gestión en la dirección de turismo, como coordinador de turismo, con este libro y con otros materiales que he trabajado y proyectos a nivel turístico de Paisandú, la idea es concientizar, ¿no? Podemos sensibilizar de la importancia del potencial que realmente tiene Paisandú para explotar, ¿no? También desde el punto de vista turístico. Falta por hacer aún, decía en estas declaraciones Juan Andrés, pero hay grupos, hay personas que hacen un esfuerzo para tratar de tener una parte turística, como puede ser el recorrido de los iracundos, como puede ser lo que fue en particular la tercera defensa. Y ahí, un detalle, estamos hablando de que hubieron tres defensas. Pero también, el espacio cultural es mucho más amplio de lo que uno piensa, ¿no? Esa efervescencia que podríamos reconocer cuando buscamos información, como hoy, que nos encontramos en este espacio, que con mucho cariño está dedicando a la profesora Coqui Araro, pero también lo que ha sido el lanzamiento de libros y otras actividades propias de la música en los distintos géneros. ¿Podemos coincidir en que tiene un gran potencial Paisandú? Totalmente. Paisandú tiene, mira, a nivel de historia, el episodio histórico de la defensa es realmente no solo importante para la ciudad de Paisandú, sino para la historia del Uruguay y la historia de Sudamérica, porque la defensa de Paisandú fue el preámbulo de la Guerra del Paraguay. Purificación, la capital de nada más ni nada menos que de la Revolución Oriental, se instaló en territorios de acá de Paisandú. Paisandú, la riqueza de la historia industrial justamente de Paisandú destacado como ciudad modelo de desarrollo industrial de Sudamérica entre la década del 40 y 80. y la importancia, ¿no? Desde el punto de vista del turismo de naturaleza o potencial natural lo que son los Montes del Quehuay en la zona de Guichón, los Palmares en Guichón, quebracho, ni que hablar del turismo termal, y claramente lo que vos mencionabas recién, ¿no? El desarrollo cultural, el nivel de artistas, tanto en letras como en la música, como en las artes visuales. Es impresionante el potencial que Paisandú tiene en este aspecto. Y lugares como este, en el que estamos hoy acá, que nos propone Aida, se han reproducido realmente en los últimos años, porque la gente imagina teatro, que desarrolla, no solo tiene un espacio propio, sino que genera también cartelera de teatro de contradestacado. Lo que ha sido el espacio Gobi, el ex cineastro que se convirtió en el gobierno anterior en una sala cultural. O sea, en materia de infraestructura cultural y de potencial artístico-cultural, realmente Paisandú tiene algo que es muy destacable. Y bueno, creo que en ese sentido, cuando uno piensa en turismo, creo que eso no hay que dejarlo de lado. Porque la cultura, en definitiva, es también un atractivo para que se genere desarrollo turístico y también genera empleo. Y en este sentido, creo que vale destacar que, como te decía, que Paisandú realmente es un departamento con un potencial muy rico en este aspecto. Hay un aspecto a destacar. No hacemos referencia a Paisandú como Paisandú ciudad, sino a todo el departamento, que tienen distintos valores, distintas idiosincrasias. Sí, eso es una cosa... Justo estábamos hablando con Leandro y con Cocoa hace un rato acá. Cómo a veces, acá en la ciudad de Paisandú, se desconoce el potencial que hay también de artistas, por ejemplo, o de lugares con atractivos naturales, históricos, saliendo de la ciudad. En este aspecto, por ejemplo, Guichón es un lugar que tiene mucho por ofrecer. Con su área protegida, con sus palmares que hoy mencionaba. Quebracho con su ruina de Saladero Guavillú, con gente que hay trabajando en esto de generar, ¿no? De revalorizar la identidad local a través de propuestas, por ejemplo, de circuitos guiados en la zona. Con el profesor, el de Marchacón. La zona de la Meseta Artiga, ¿no? Cerca de ahí de lo que era la capital de purificación. Realmente hay un potencial muy rico. Y yo creo que no solo a nivel turístico, o mejor dicho, para desarrollar el turismo, creo que es importante tratar de sensibilizar a la comunidad local, ¿no? De la importancia de este potencial. Y justamente, ¿no? Este libro que ahora estaremos presentando en el IFD, el jueves primero de septiembre, apunta un poco a trabajar justamente en esto de sensibilizar, concientizar a las generaciones más jóvenes, ¿no? De la importancia de este potencial que Paisandú tiene en todos estos aspectos, ¿no? De la naturaleza, historia, cultura... Ese es un poco el objetivo de esta publicación, ¿no? En ese sentido, Juan Andrés, yo vinculo el reconocimiento de la naturaleza, o la difusión de la naturaleza, con lo que es el cuidado del medio ambiente. Totalmente, sí. Creo que en este sentido, Paisandú, como también creo que todo lo que ha generado el Sistema Nacional de las Protegidas, donde los Montes del Quehuay están integrados, creo que ha ayudado muchísimo a esto, ¿no? De sensibilizar en la importancia del medio ambiente. Todavía estamos en el debe, tanto en Paisandú como en Uruguay, me parece, a nivel general. Pero puntualmente en lo que tiene que ver con Paisandú, creo que hay mucho para trabajar en el tema de sensibilizar, de que las nuevas generaciones, sobre todo, como te decía, tengan mayor conocimiento, ¿no? De estos lugares habituales que uno recorre día a día, cuando uno va a la escuela, cuando va al trabajo, la importancia de pasar por lugares donde se suscitaron episodios tan importantes, de tanta grandeza histórica, como fue la defensa de Paisandú. Me parece que es importante poder trabajar en ese aspecto, no solo por un tema de trabajar para prepararse para el turismo y estar informado para recibir al turista, sino también porque cuando hay una comunidad que conoce su historia, que conoce su potencial, seguramente esto va a permitir que la conserve, ¿no? Que la mantenga, que la cuide, que cuide su patrimonio. Y bueno, la idea, como te decía, de este libro, así como otras actividades que hemos generado a nivel turístico-cultural, apuntan a eso, ¿no? A concientizar en ese aspecto de poder cuidar ese potencial. Ese libro ya está disponible en distintas librerías de Paisandú y reiteramos entonces que este jueves primero se hace la presentación. Exactamente. El libro lo lanzamos, que era un objetivo mío, lanzarlo fuera de la capital, o sea, lo lanzamos en Guichón el pasado 16 de agosto. Y ahora vamos a hacer la presentación el jueves primero de septiembre a las 19 horas en el IFD. Después del lanzamiento, digamos, en el IFD, va a quedar el libro a la venta en la librería El Prisma de los Lunares. Y bueno, la idea es que sea un material, creemos que va a ser así, por lo que nos han comentado gente relacionada a la educación, un material, referencia para trabajar a nivel de instituciones educativas, ¿no? Para poder, bueno, trabajar con los gurises, lo que es la importancia del patrimonio local. Entonces, ¿no es casualidad que lo presente el libro al Instituto de Formación Docente? No es casualidad, no. La idea es trabajar, o hacer este primer lanzamiento con las futuras generaciones de educadores, ¿no? De maestras y demás. Y después se nos van a venir una serie de presentaciones con actividades en formato taller también, para trabajar en distintas escuelas que ya nos han invitado a participar y, bueno, presentar este material que, por suerte, ha suscitado el interés de varias maestras, bueno, y de referencias en materia educativa, ¿no? Juan Andrés Pardo, músico y escritor. Te vamos a poner músico. Lo de músico es medio de atrevido, ya digo. Para mí es un gusto acompañar a estos dos capos de guichón. Pero, básicamente, sí, me he dedicado a la gestión cultural turística, que es la vocación y lo que me mueve. Y, bueno, y creo realmente que Paisandú, estoy sumamente convencido, tiene un potencial impresionante para desarrollar. Y, bueno, y mi idea es, mi humilde granito de arena es tratar de aportar en esto de, bueno, de generar, concientizar, ¿no?, a la gente, sobre todo la comunidad local, de la importancia de ese patrimonio. De parte del equipo nuestro, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por la atención y, bueno, y también agradecer a ustedes por la difusión de todas estas cuestiones culturales que son tan importantes para Paisandú. Muchas gracias. Gracias.